Buenas, 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 damas y caballeros, ¿cómo estamos? ¿Tú tranquilos? Bueno, viernes a la noche, previa a la primera etapa de la Liga Catalana 2023, increíblemente que lo diga. Bueno, vamos a hacer el torneo de plata-bronce. Tenemos 17 parejas, la verdad impresionante. He tenido que cerrar un poco así, la idea era 16, pero bueno, nos fue 17. La idea era, bueno, es un poco el tema de la dinámica del torneo, me encantaría que no quedaran ahí fuera, pero bueno, un poquito para el torneo de un día y si no se hace muy duro para todos. Entonces, bueno, voy a hacer primero que nada, ¿vale? Explico rápidamente el formato del torneo. Somos 17 parejas, va a haber 4 grupos, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, y luego hay un grupo que va a tener 5 parejas, ¿vale? Que lo vamos a resolver ahora. Acá tenemos los papelitos, ¿vale? Grupo A, B, C, D. Acá tenemos la gloriosa, ¿vale? O por aquí, o por aquí. D, C, y C, y A. Y después tenemos cabeza de serie 1, cabeza de serie 2, y el bombo 3, ¿vale? Que sería 3 para los participantes. Entonces, bueno, un poquito para explicar rápidamente los bombo. El bombo 1 está integrado por los que han terminado más arriba el año pasado, la suma de los 2. Y también, digamos, por ejemplo, el caso de Joaco Tazo, que van a ser uno de los cabezas de serie. Joaco viene de jugar categoría oro, ¿vale? Entonces, también se ha tomado ese criterio. Entonces, vale, vamos a ver qué grupo tiene 4 parejas. Perdón, qué grupo va con 5 parejas. A ver. El grupo con 5 parejas va a quedar el grupo B. El grupo B va a quedar con 5 parejas. Ya lo ponemos por aquí. Entonces, vamos a ir sacando primero los primeros, segundo, tercero, cuarto, y el último que quede será el quinto del grupo B, ¿vale? Vamos entonces con los cabezas de serie. Vale, para esa serie entonces tenemos a Óscar y Marco, Joaco Tazo, Jorginho Luan, y Rocky D. Vale, ya también aprovecho y comento, se jugará 4 pistas, los 4 grupos simultáneos. Por favor, llegar a las 8.30, 8.40 para calentar. Así empezamos a las 9 puntuales. Tener en consideración que si está faltando gente, vamos a estar apretando un poquitito con el tema del horario, así que por favor, si van a llegar tarde, por lo menos enviar un mensaje a avisar, porque si no empezamos, ¿vale? Y no llegar tarde en lo posible, por favor. Vale, vamos con el primero el grupo A. Grupo A de 4 parejas. Van Joaco y Tazo. Joaco y Tazo. Al grupo B, con cinco parejas. Titi y Rock. Titi y Rock. Grupo B. Al grupo C. Perdón, él es siempre hago lo mismo. Cuando sorteo, ¿qué grupo va con qué? Me quedan los... Me olvido sacar los papeles. Perdón. Grupo C. Vale, este grupo C va afuera. Acá que tenemos. Vale, primero el grupo C. Oscar y Marco. Oscar y Marco. Grupo C. Y al grupo D, entonces, van Jorginho y Luan. Vale, Jorginho y Luan. Grupo D. Vamos con el bombo 2. Tenemos a Juan y Guillem, Fabián y Tito, Viti y Valerio y Brunao y Guillem. ¿Ok? Es el bombo 2. Padentrix. Padentrix. Un saludito muy especial a la gente de Urugués, en Alicante, que están con toda, toda, absolutamente toda la movida cultural uruguaya en España. Mandarle un abrazo grande. Mandamos un abrazo grande a Fútbol de Barcelona. A toda la banda de Fútbol de Barcelona. Me vienen a estar por ahí. Saludito a todo Barcelona Fútbol de Bajés. También a la banda. Vamos arriba. Saludito a Fútbol de Sports. A la gente del Bajés. A nuestros amigos de Bajés, que van a estar también haciendo un circuito en su ciudad. ¿Vale? Bueno, en su región. Va a estar muy guapo eso. Después cualquier cosa por más información me avisan. Así que bueno, y el año va a estar movidito. Así que a prepararse y aprovechar ahora el fin de semana para afinar las últimas cositas. Vale, vamos con el primero de Grupo A. Bueno, me estoy dejando gente. Me estoy dejando la gente de Postiguet, la gente de Alicante, la gente de Valencia, la gente de San Sebastián. Como ya saben, son todos bienvenidos. Si justo da que un quince semanas están por acá, ya lo saben. Y luego la otra cosa es que si van del trabajo a la universidad o de la universidad a casa, andan cleta. No le busquen más vueltas. Andan cleta. Es lo más fácil que hay. Ya está. Dicho esto, vamos con el Grupo A. Cuacotazo. Y tenemos a Juan y Guillem. ¿Si? Juan y Guillem. Grupo B con Kiti y Rock. Tenemos a Fabián y Tito. Este es el Grupo de Cinco. Al Grupo de Óscar y Marquito tenemos a Brunao y Yan. Y por último nos tendría que quedar justamente Bit y Valerio. Grupo D. Perfecto, muchachos. Ya tenemos bombo uno y bombo dos. Ocho parejitas que ya están dentro del sorteo. Y nueve parejitas que están fuera. Vamos a ello. Y vamos a ir entonces con el tercero del Grupo A. Obviamente que primero vamos a dar una batidita, eh, la batidora. Batidita. No hay bolas calientes, señores. Ni bolas frías. Esto es justicia pura. El universo actuando puro y duro. Vamos con... Ahí está, mirá. Batidita, batidita. Batidora. Rakatún. Sarakatún. Vamos. Tercero Grupo A. Cuacotazo. Juan Guillén. Tenemos a... Pacu y Felipe Castro. Pacu y Felipe. La doble F. En el grupo de Titi Rock, Fabián y Tito. Vamos a tener a... Vilan y Gabriel. Vilan y Gabriel. Vilan y Gabriel. Empresamente de Valencia. Vamos a ver Grupo C. Con Oscar, Marco, Brunao y Yan. Ana y Kaleve. Ana y Kaleve. Y vamos con el Grupo D. Y vamos con el Grupo D. Giorginio Lugán, Piti Valerio. Álvaro y Lucas. A veces me olvido, eh. Pero están aquí, eh. No, no. No hay nada raro, no hay nada raro, no hay nada extraño. Álvaro Lucas. Vamos con los cuartos de cada grupo para cerrar el Grupo A, C y D. Y prácticamente cerrar el Grupo B también, ¿por qué no? A ver, ¿qué tenemos? Grupo A. Andrew y Jesús. Andrew y Jesús. Andrew. Jesús. Grupo B. Con Titi Rock, Fabián, Tito, Dilan y Gabriel. Gerard y Joao. Gerard y Joao. Vamos con el Grupo C. Bruno Ollán, Oscar Martito. Ana Kaleve. Tenemos a Felipe y Diego Castro. Al Grupo D. Y nos van quedando dos parejitas nada más. Al Grupo D. Con Giorginio Lugán, Piti Valerio, Álvaro Lucas. Tenemos a... Mike y Edu. Miguel y Edu. Y para completar el Grupo Cinco. Y terminar con el sorteo. Noa y Davide al Grupo B. Perfecto. Galera, nos vemos mañana, 8 y media. A calentar. A las 9 empezamos puntual, por favor. Todos al mismo tiempo empezamos. Va a haber un pitazo inicial para todos los partidos. Va a ser la novedad de esta etapa. Va a ser algo nuevo. Y vamos a hacer la foto grupal a primera hora. O sea que el que llega tarde se pierde la foto grupal. ¿Vale? Este... Perfecto chicos. Nada. Hasta mañana. Descansen. Váyanse de fiesta. Hagan lo que quieran. Pero mañana hay que ir a todas las bolas. Como sea. ¿Vale? Mua. Besos. Los quiero. Hasta mañana. Chao. Gracias.